Bienvenidos agentes, soy Josemi y este vídeo es para informaros que estamos en directo en Twitch Así que pichad abajo en la descripción para ver el directo Porque recordad, estoy haciendo un sorteo de 20€ para Battle.net cuando lleguemos a 30 suscriptores en Twitch Que además si te suscribes vas a tener un pequeño regalito a los 3 meses Una chapa personalizada especial para ti con una carta que te voy a dedicar a ti Por ser tan guay como tú eres Y ahora vamos a jugar al evento aniversario, al evento de navidad que está a punto de empezar, que ya se está descargando Vamos a ver las skins, vamos a verlo todo y vamos a jugar al nuevo modo de juego Pinchad abajo en la descripción, eh, abajo en la descripción, ahí, pinchad abajo, ahí, muy bien